Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a ver brevemente los aspectos administrativos de un proyecto de tesis según el alineamiento de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Educación, en la resolución 281-2021, publicada en este mes de julio del 2021. Vamos viendo las partes, vamos a tener recursos, vamos a mostrar también los presupuestos y el cronograma. Los recursos pueden organizarse en recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Y en el presupuesto vamos viendo los costos de cada uno de estos recursos. Finalmente, el cronograma se puede ver mediante un diagrama de GAN, es decir, una tabla de doble entrada. Para que esto sea un poco más didáctico, vamos viendo los aspectos administrativos. Maestra Senina, ¿puede activar su audio, por favor? Ya. Maestra Melín Rojas, ¿puede activar su audio, por favor? Aquí estoy, profesor, dígame. Listo, muy bien. ¿Por qué esta tabla no tiene columnas? ¿Qué pasó acá? Esta es una tabla que no tiene la columna, sí tiene. Son los bordes de la columna. Esto es porque esta tabla está en formato APA, ¿sí? Las tablas de su capítulo 5, capítulos administrativos, deben estar en formato APA. Las líneas verticales las van a desaparecer, ¿sí? Acá están los recursos, mire, maestra, recurso humano y la institución. Pueden guiarse de acá. Print screen o les voy a mandar el Word, ¿sí, maestra? Recursos materiales, mire, lo que utilizamos, libros, computadoras, software, sobre todo internet, ¿no? En este modo virtual, internet imprescindible. Bueno, acá yo le he puesto la importancia. Ustedes solamente pueden numerarlo o en forma de párrafo también, ¿sí? Profesor, profesor, en libros, ahí ya se está incluyendo algo implícito que está la tesis y los artículos, o también tendría que colocarlo aparte. No, puedes colocarlo aparte, no te preocupes, puedes colocarlo aparte. Recuerda que esta plantilla tiene ese tiempo, ¿ya? O sea, de libros yo podría colocar ahí los artículos y las tesis. Exacto, exacto, sí, sí. Más bien esto voy a modificar en mi plantilla, gracias por el aporte. Ahora, mira, esos son los recursos. Con recursos no hay problema, ¿no? Y mira, humanos y materiales. Pero, ¿qué nos dice acá en los lineamientos? Faltaría los financieros. La mayoría, ¿sabes lo que pone? Lo que pone la mayoría es que los recursos son autogestionados, son autofinanciados. Puedes ponerlo en forma de párrafo, ¿sí? ¿Solamente con esa frase nada más? Sí, no te hagas problema, con esa frase. Entonces, recuerda que el capítulo más ligerito de los proyectos es en los aspectos administrativos, ¿sí? Ya, muy bien. Presupuesto, dime, ¿esta tabla estaría bien o estaría mal, Mavir Rojas? Vamos, te escucho. Es que, como, ah, espérese, por el formato, creo que no, está mal. ¿Por qué? Porque las líneas verticales deben desaparecer. No cumple con las normas SAP. Pero el contenido sí está bueno. Y, ojo, me he basado en Bernal de 2006. Por eso te decía que esta plantilla es un poco antigua, ¿sí? Pero, mira, ingresos y egresos, así le he puesto. Lo he adaptado de Bernal 2006. Ah, eso también es otro tipo de presupuesto, mira. Pero ya, ¿está en el modelo APA o no? Claro, ese sí. Por la forma, ¿no? Porque no tiene las líneas verticales. Pero acá tiene otra forma, mira. Unidad, detalle, costo unitario, costo total. No te preocupes, no hay problema. Puedes optar por esta forma, ingresos y egresos, o de esta otra forma, ¿sí? Profesor, consulta. ¿Eso es de lo que he venido gastando hasta ahora o la proyección de lo que voy a gastar? Proyección, proyección. Y, ¿cómo yo sé cuánto me va a cobrar el estadista, el asesor? El estadista te va a cobrar entre 300 y 500 soles. Y el empastado cuesta creo que 50 o 70 soles, ¿no? Ya. Ahora, mira, este otro modelo de presupuesto. Cantidad, unidad, detalle, costo unitario, costo total. El primer modelo es más fácil, profe. El de arriba. Ni ofra ni precios, sí. Perfecto, perfecto. Mucho detalle. Cronograma. Mira, mira, en cronograma, ¿qué nos dice la norma? Que en cronograma se prefiere el diagrama de Gantt. Y eso está acá, en Bernal. Lo he tomado de Bernal. Así es. Este es un diagrama de Gantt. Bueno, el diagrama de Gantt original, la propuesta de Gantt es de 1917. Hace más de 104 años. Pero es un modelo muy útil, es un modelo muy útil. Así debe ser, sombreadito, y por los meses acá. Y acá están las actividades. Ese es un ejemplo. Pero ahí también, disculpa, lo interrumpo. Vuelvo a preguntar. Ya, si yo, esto es desde, aquí dice el proyecto, ¿no? Instrumento, elaboración final. Cuando dice entrega del informe final, ¿es por el proyecto o es por ya la tesis concluida? Buena pregunta. Informe final es la tesis concluida. Ajá. Ya. Entonces, mi proyección, igual tendría que ir de 1 a 12, porque ya estamos en el mes 7. Entonces, yo le entregaría el 8, asumiendo que todo me va bien. Estaría aplicando el 11, o sea, para noviembre. Y asumo yo que si todo sigue su camino, estaría hasta el próximo año, a mitad de año, más o menos, entregando. ¿Cómo marcaría los números? A ver, primero, primera precisión. La resolución de aprobación del proyecto tiene vigencia un año. O sea, hasta máximo un año tienes para presentarlo. Entonces, a partir de ahí calcula tu tiempo. Por eso es que se numera del 1 al 12. Ya, pero ese del 1 al 12 no implica que sea 2021, 2022. Ah, buena pregunta. Como no estamos utilizando de forma ortodoxa esto, puedes poner acá, en vez de esto puedes ponerle julio. Julio 2021, ¿no? Y la correspondiente modificación de la tabla para que no pueda afectar el formato. Ajá. Ajá. Ay, ay. Por eso le decía, ¿no? Si yo empiezo ahora, por acá dice elaborar marco teórico, bueno, eso ya está. Procesar los datos es después de la aplicación, ¿no? Exacto. Análisis es otra fecha, el informe. Por eso le decía, hasta el próximo año estaría entregando la tesis final, ¿no? Ajá. Por eso podrías poner acá precisando los meses y el año, ajá. Ah, ya. Muy bien. Proceso, ¿y puedo poner numerito, por ejemplo, 7 rayita 2021? Claro, esto está en libertad. Mira, acá hay otros formatos, acá hay otros formatos, ¿ves? Obviamente le vas a quitar las columnas, no, mejor dicho, las líneas de las columnas, y puedes hacer algo así. Uy, 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 se movió. ¿Te das cuenta? Ajá. Por eso les voy a dejar el WhatsApp, el Word, con distintos modelos, ¿ya? Ajá. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y acá otro cronograma según APA, ¿ves? Bueno, acá ya le quité las líneas, ¿sí? Profe, y esos modelos, pero no dice que solamente se va a trabajar con el primer modelo según la nueva documentación. ¿Cuál primer modelo? ¿Te refieres a, por el modelo APA? No, 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 el primero que me mostró. Ah, el segundo diagrama de Gantt. Ajá. Ah, es que en el diagrama de Gantt tienes que sombrear en vez de X. No, 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 pero ese es el único modelo que tenemos que trabajar según el nuevo documento de la universidad. Creo que hay un problema de interpretación. Yo no me refiero a lo que contenga acá, me refiero a la forma. No, no, me refiero, yo también me refiero a la forma, porque en los otros están por años, que me parece más viable, ¿no? 20, por ahí el... Pero en el diagrama de Gantt, esto, lo que vaya en las columnas, se puede modificar, no tiene que ser literal del 1 al 12. Ajá. Lo que propone Gantt y la esencia de su modelo, ¿cuál es? Y mejor voy a citar a Bernalda, sí, ya me doy cuenta. A ver, vamos a ver, vamos a buscar acá a Gantt. ¿Ves? Ahí está el diagrama de Gantt, ¿ves? Los maestros que son de PT, ahí está. Diagrama de Gantt, diagrama de PER, ahí está. ¿Sí, maestra? Ajá. De acá está, ¿ves? Lo único que nos interesa es que tenga doble entrada, nada más. Ay, ay, ay. Y acá de todo, todo esto lo puedes modificar. Ajá. Ok. Duración en meses, pero si tú quieres poner más específico, normal. Y en meses, hasta qué año, y de acá del otro año. Ajá. Esa es la ventaja. Y está en el librito de Bernalda, no hay preocupación acá. ¿Ya? Ya, por favor. ¿Listo? Muy bien. También hay más modelos de cronogramas y que ustedes pueden modificar. ¿Ven? Otro. Pero ya esta vez con una modificación en el contenido. Listo. Hasta aquí alguna pregunta, terminamos. Vamos, maestros. Hasta aquí alguna pregunta, terminamos. ¿Terminamos, no? Sí. Listo, listo. Nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Cuídense. Nos vemos. Que buen fin de semana. La última. La última. Así es.